aquí estamos, yo creo que voy por mi fusca, hay que se armen los pinche chingadasos ay diosito santo, vamos a saber que pedro, vamos a saber que pinche pedro pablo hasta ahora si vienes con ganas de pelear después de lo que, vamos a verle un pinche cumbión bien loco el video que ya pasó de moda y que lo vuelve a retomar, así es, me late más el del, estás bien pendejo ese no lo he visto, bueno vamos a, a qué vamos a hablar en este podcast, en esta taberna tan bonita con unas chicas allá enfrente bailando, sabrosón, sabrosón, pues fíjese que hiciste ya este y estoy haciendo el fubín doctor, no puede ser, ya sabe cómo soy, para que se enoja se me va a derramar la bilis doctor, puro coraje nada más, puro coraje, pero porque ni mi mujer se pone tan especial, me invita aquí a beber y usted se pone ahí a contestarle a la mujer que pasaba doctor, así es, aquí está, aquí está, ustedes van a escuchar el audio, sale, y usted lo va a ver, sale, para que no digan, no, y esta es la onda, duro, ah ya, pero no me lo he enseñado, está bien pendejo, yo creo que me lo he enseñado a usted, yo soy el que le digo a los oreillitos, si pendejo, trae un francotirador, no estabas viendo gente, puta madre, me cagas con tu, estás bien pendejo, no mames, aquí también te mataron, ni primero que yo, pero estás bien pendejo, si a huevo, a mí me dejas solo el trabajo al último, si estás bien pendejo, si muérete primero, con un francotirador, wey, no, con cinco madres que tenés a madre, a ver, dime algo, wey, dime algo, gente, dime, a ver, lo único que me dice, a ver, decime gracias por suerte, no, estás bien pendejo, a si, pincho puto, wey, y así se le dice las gracias a la otra persona, ve, vas y chingas a tu madre, cómule, ese ya está más viejo que el otro, yo pensé que era más nuevo por eso te siento una vieja maltida. Pero estás bien pendejo, es mi frase, wey, es que está chusco, vamos a contar antes de iniciar esta taberna, está chusco por dos razones, uno, por como lo..., Lo ofende, o como le dice que está bien Está bien pendejo, cuando él lo matan primero Punto número uno, ¿no? Y punto número dos Por las series de errores ortográficos O de dicción Que tienen, así también cabrón Dicen que me quedan, dime, qué pedo Y luego el otro juego en vez de que De tanto que les está cagando de la risa No le pueden ni contestar Y es que sí, de verdad sí me proyecté Yo cuando lo vi la primera vez, porque Yo cuando juego con mis valedores Y creo que también a usted le tocó cuando jugó conmigo en Battlefield Siempre le decía, está nomás Ya la cagaste, güey, como por ejemplo con el Pokémon, ¿no? Y dice, ya la cagaste, cabrón No, ve ese orden, dice aquí, güey, ¿tú quién eres para ser líder, cabrón? ¿Quién te dictó líder, puto? Yo así de, uh, vale, ve Entonces, este, con mi amigo El Mocona, el Mocona siempre le decía yo Estás bien pendejo, era el que más mataba Voy a ser, voy a ser honesto y franco Era el güey de los que siempre está en primer lugar Porque son de los que más matan, de los que más Se esfuerzan en los videojuegos Y este, siempre están En los primeros lugares, y yo siempre diciendo, le estás bien Un pendejo, güey, perdimos por tu culpa, cabrón Y así de, no mames, güey, pues, güey Pues, güey, el último que quedó con vida Y así, güey, por eso me dio un chingo de risa Me refleje en mi proyecto ahí, pero bueno ¿No le ha pasado algo similar en un video que ya he visto? ¿De qué? Algo así, que con sus amigos en línea Que haya visto un video de que diga Ah, no mames, ya me pasó lo mismo Sí, güey, ese es de ley, güey, o sea Cuando juegas en multiplayer en equipo, güey Obviamente que te matan a ti, prima Estás criticando luego al que queda, güey Sí, no, el pasado, lo que más me la tiene el Fortnite Bueno, acá es la mayoría de los juegos Que tienen eso de que Puedes estar viendo las, ¿cómo se dice? Las tomas de los demás jugadores Y en Fortnite más, ¿no? Que construya, güey, con su No mames, güey, si viene por abajo Viene por... Dispárale, pendejo ¿Qué te está diciendo? Tiene tu bazooka, cabrón, usa la pinza Así Y el otro güey así de Espérate, chinga Y yo, en vez de que Les animo, lo desesperas, ¿no? Y lo matan y Está bien, pendejo Te estoy diciendo, güey Y tú así Y se queda ese silencio incómodo Así de Como diciendo Y tú, pendejo, ¿por qué te moriste primero, no? A todo nos pasa Pero bueno ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a presentar Antes una saludcita Salud, salud, salud No hemos hecho salud Ah, sí, sí, sí Salud, salud Porque quiero preguntarle algo Que me acaba de suceder Pero bueno Vamos a iniciar esto Que es la taberna del gamer Y está conmigo ¡Qué freven! Y vamos a iniciar Y esto es La taberna del gamer Y aquí ¡Iniciamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, vamos a iniciar Esa taberna Preguntándole algo Ya ve que ya empezó La nueva semana de Fortnite Nuevo capítulo Capítulo 2 ¿Y cómo le pareció Este nuevo intro O esta nueva presentación Que está bien Siento que le faltó Más poncha A la presentación Está bien chocolatona, ¿no? Aunque la presentación Fue muy Tengo una duda O sea, yo la verdad No soy fan de Fortnite Y sucedió el fin de semana Bueno, sucedió un fin de semana Un domingo creo Un domingo donde Según el mapa Ya no podías entrar Que se había puesto Un punto negro Un mollo negro Un mollo negro Y decían Dicen Los seguidores de Fortnite A mí la verdad no No me consta Dicen que se les cayó El servidor O sea, que sí podías Seguir jugando En el mapa Mientras estabas Este No, no Lo estaban construyendo Según yo, no O sea, no se puede No, porque de inmediato Si ahí te mandaba Este Luego, luego La pantalla Donde Bueno, podías jugar Una madre Que era una especie De matamarcianos Este Y eso era lo único O sea, no podías Entrar al mapa No podías Este Sigue jugando Pero ese Creo que fue Dos días Dos días Tres días Porque empezó un martes Ajá Este No No pudiste Entrar a nada Pero si es verdad Eso de que se les cayó O sea Yo siento que Fue mantenimiento Del servidor Ya intenso Yo también Ajá Pues ya iban a cambiar De temporada Ya no podían Seguir manteniendo Todo ese pedo Y todavía Aparte de meter Lo otro Iba a ser demasiado Exactamente Eso es a lo que yo voy Porque me llegó Este rumor De que Criticaron a Epic Games Diciéndoles Están bien pendejos Porque se les cayó El servidor Por este Porque por eso Se les había quedado No Eso lo programaron Ajá Yo metí Es imposible Que sigas jugando Con el mapa anterior O con Sí El mapa anterior Y este Este Creando el próximo Con los mismos Servidores No Es Se me haría Catastrófico Como dices tú Es imposible Estarían cayéndose Los servidores Habría mal servicio La gente Iba a reclamar mal De por sí Quedó mal O sea Este capítulo 2 Yo tengo muchas fallas De lag Sí Yo no tantas De hecho Si Ahorita que salgamos De los Partidas Si se han mantenido Estables O sea Están estables Pero de repente Por ejemplo Yo estoy construyendo O para disparar Tengo que disparar Dos veces Para construir Ya ve yo Bueno yo construyo Este Las rampas Para poner El siguiente bloque Tengo que apretar Dos veces Es el gatillo Que no mal recuerdo Este Porque si lo aprieto Una vez No se construye Y vas para Si va a cambiar Este Bueno depende No 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 O sea Pero si es la misma Construcción Bueno yo como le digo En mi experiencia No he tenido P2 Como por Yo sí Yo estoy teniendo Esa falla En el Y eso que el domingo Estuve jugando Prácticamente todo el día Con uno de mis primos Este No O sea Si encuentro el problema De que si hay bots O sea Antes eran puros jugadores O sea Hay bots Es muy evidente Que hay bots Cuando empieza a disparar Unos Bot se queda parado Es como que Disparame wey Mátame ya Te dispara dos veces Se queda parado Es ya como que dispara Para decir Aquí estoy wey Y ya lo volteas A ver Ya le empiezo a disparar Y se queda nada más parado Por eso digo que Siempre que me fallas No lo he jugado En computadora Creo que ya lo descargué Apenas Pero este En el xbox Me aparece hasta El icono de Wi-Fi Sí de Wi-Fi Y me aparece una flechita Hacia abajo Amarilla Ese porque Como está conectado Por Wi-Fi No Porque yo en el play 4 No he tenido Ningún De hecho Yo soy de las personas Que estoy completamente Desapruebo Completamente Jugar por Wi-Fi Porque sé que Puede haber Hay lag Que por cable No tengo mi consola Conectada por cable O sea digo Me aparece ese icono Que significa Sí 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 Que no hay conexión Como que está débil Que es la playa Es del internet Ajá Y la pruebo Y tengo mis Mis megas normales Todo tranquilo Y la conexión normal Entonces Pero todos los días Entonces no lo he probado En computadora Y me gustaría Este probarlo Para ver si O sea Quizá por la plataforma Este que a Playstation Le estén dando preferencias O no sé Pero al menos Yo en Play Este y mi primo Que también es de Play Pero Sí todo el domingo Estuvimos juegue Y juegue Y juegue Y juegue Sin broncas Y este Y les he preguntado Con los Usuarios Con los que he estado Solamente hubo un momentito Y a todos Y les ha aparecido ese icono Ahorita que recuerda Solamente hubo un momentito Y unos Dos segundos Que hice un brinco Y se quedó Como que en el mismo lugar Como que se buggeó Pero de ahí en fuera O a lo mejor ¿Sabes qué es lo que voy a hacer entonces? Ahorita que me estás dando Lo voy a desinstalar Y lo voy a volver a instalar Porque hasta me parecen Como franjas negras De repente No eso sí Barridas negras A lo mejor Este Está mal Mal actualizado Actualizado Instalado Lo voy a volver a instalar Este hubo el jueves No hubo retos Creo Hasta el jueves Hasta el jueves Que fueron los retos Este fue cuando compré Mi pase de temporada Y este Y ahí fue donde me empecé A percatar de esa situación Y para acá he visto Estas fallas Porque ya saben Que a huevo me jalan Aunque yo no quiera A huevo me jalan Vamos a hacer los desafíos Y luego para Call of Duty En Gears 5 También tiene desafíos También tiene desafíos O sea Ya le copió El modo Es que es un buen modo Para mantener a la gente pegada Sí En Fortnite Lo hicieron muy bien No lo voy a criticar Me agrada Porque te atrae Y más la parte Del ¿Cómo se llama? El compartirlo La asistencia Es que yo no puedo hacerlo Activa me la paro No sé Yo no sé Matar con el sniper Ya me paro Y ahí está Lo estoy Y ya Chido O cosillas así Pero en Gears no En Gears Es tuyo Tuyo Tú lo tienes que hacer Y este Y son desafíos Así muy ¿Cómo te podría decir? Muy amplios Bueno Para que me entiendan En Fortnite Es en partidos Los desafíos Los puedes hacer Si juegas en dúo Si juegas en escuadrón A menos de que sean Muy específicos Se juega en solitario Ajá Y aún así Lo puedes cambiar Bueno antes Se podían cambiar Ahorita ya no Pero no No te exige algo así Tan Tengo A menos de que sea Retos específicos Y son como Pero no han salido Bueno Ahorita no No han salido Temporadas pasadas Si 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 Pero no eran También como que No eran a huevo Y en este De Gears 5 Donde mata 5 jefes En horda Dices No mames Son 50 hordas Y el jefe Sale cada 10 Hordas Es acabar la horda Dices No mames Y este Y lo puedes cambiar El primer cambio Te sale gratis Pero el segundo Cambio de desafío Ya te cuesta Te le llaman Aquí oro Oro Y el oro Es como Los pavos Pues si Los pavos Que te los van dando Pero Puta Tienes que llegar A A buen nivel Muy buen nivel Y si los quieres Tener ya de inmediato Pues es Pagar Microtransacción Ajá Pagar Entonces Esta medio pesada Esta parte Porque Si dijeras Bueno Los desafíos Nada más son En guardián Rey de la colina Dentro de este modo Multijugador Y si Pues chido Mientras voy jugando Los voy haciendo Que unos son así La gran mayoría son así Pero el de Mata Este 3 Sion 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 Mata Este 5 Sion Pues el único lugar Donde salen Sion O sea Tienes que jugar Si juegas en línea Por ejemplo Rey de la colina A que los adversarios Algún pendejo O los 5 De pura cagada Escojan al Sion Si no lo escoge Ya bailo Ya no lo vas a hacer O sea Tienes que meterte A huevo en horda O jugar este Otro pinche modo Que está ahí un culero Que se llama escape Pero culerísimo El juego Este Y tienes que jugar De ese modo Para poderlo hacer Entonces Como que te obliga A salirte de la Muleña Para jugar A huevo Dices No mames O sea Este No es pendejo Eso Debe ser Este Como lo hizo Epic Games Este no Si Epic Games Si fue Epic ¿No? El de No The Coalition No Epic Si es Epic El de Fortnite De Fortnite En la temporada Pasada No Este Hace dos Temporadas Creo fue O tres Cuando tenías Tus desafíos Normales Los Cuando no eras Este Los semanales Y los diarios Los semanales Y los diarios Exactamente ¿No? Entonces Este Estaba chido Esa parte Porque eran Este Alterno No Alterno Iban cada quien En su eje ¿No? Líneas separadas ¿No? Si 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 Yo siento Que sirve De haber sido O sea Si quieres Hacerlos Los de Horda Aparte Y los de Muchijugador Aparte ¿No? Me dedico a jugar En un jugador O me dedico a jugar En un jugador Si esta pesado Ahí si la cagaron Pero bueno Ojalá Lo actualicen Porque según También va Quieren hacer Como que sirve De Fortnite Por temporadas Ah ya 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 Porque llegas Vas subiendo Este Como se dice De De clase De clase De sargento Capitán Y la chingada Y llegas hasta el máximo Del máximo Ya no se que Pero No No es como Por ejemplo Call of Duty Que llegas a un máximo Y tiene la opción De rebotear ¿No? Ajá Si Degradarte Ajá Aquí en Gris 4 Si te podías degradar Pero No tenía nada que ver Con el Con estos desafíos En Gris 4 No había desafíos No más Ibas matando Ibas acumulando puntos Vas aumentando Nivel 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 23 24 No sé Hasta el 100 Llegabas al 100 Y te degradabas ¿No? Ya volvías a otra vez A los niveles Llegabas al 100 Y te degradabas ¿No? Pero aquí O sea Lo que voy aquí Son En parte Los desafíos Son para que puedas De nivel Si no hacen los desafíos No puedes subir Del nivel Entonces está más Más perro En esa parte Entonces digo Y aparte Los mezclan con Los otros Pero bueno Ojalá lo cambien En un futuro Ahorita lo que Anda muy animado Este Porque también Este Está el rumor De que ya también Van a abrir Apex Ajá Este Apex Legends Ya lo van a abrir En Crossplay Por fin Espero Yo escuché Que ya Playstation Ya iba A primera apertura Pero ya Bueno Quien sabe Es que es Playstation O sea Cuando le va bien A Sony Es la peor época Para los videojugadores ¿Por qué? A ver ¿Cómo está eso? Porque Playstation Es así como De que Ah bueno Como me está yendo bien Soy el que va ganando En todo Pues todos Tienen que seguir Mis reglas Y cuando le va mal Sony como que Intenta adaptarse A las reglas De los demás Y empieza a hacer Cosas chidas Como le fue en Play 3 Por ejemplo Por ejemplo Este Y pues Güey O sea El que Le vaya bien Al Play 4 Digo Pues como usuario Pues está chido Porque hay más comunidad Que juega en Play 4 Pero siendo sinceros Güey O sea Si eres Usuario de Son Perdón De Nintendo De Microsoft Pues ya te la Appellation Güey Porque Sony Se pone regeo Con sus cosas Güey Te aseguro Que si esto Del Crossplay Se hubiera abierto En la época Del Play 3 Sony hubiera sido Los primeros Que le hubieran entrado Te lo aseguro Yo Yo leí esa nota Me traté de buscarla Pero no la encontré Este Pero también Estamos en una época Que los juegos Están como que Muy separados ¿No? Vaya Me refiero a ¿Cuántos títulos? Y hay una compañía Que es la poderosa De esos títulos Que es también Muy pinche envidiosa Y va a querer sacar Tajada de esta partida Que es Origin Que son los juegos Más populares Electronic Arts Este Perdón Electronic Arts Que son los Battlefield Por un lado Y el más grande De todos FIFA O sea No creo que PES Este tenga Que fíjate Que si se abre Crossplay Le puede robar Parte del pastel A mí lo que no me gusta Del PES Que si tiene Plantillas originales Y otras no tanto O sea No es lo mismo Jugar No sé Con un Barcelona Que tienes A todos los chingones Ah sí 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 Este Porque si tiene El Barcelona Barcelona Pero no tiene El Real Madrid Exactamente Entonces así Como que los jugadores Del Real Madrid No tienen como Que las mismas Características Que los originales No sé O sea Bueno al menos A mí me tocó jugar Que ya tiene También un rato Que no actualizo Mi PES Mi PES Este que fue el 18 Tenía los jugadores Pero no tenía La camisa Ni nada O sea En fin si los jugadores Eran los mismos Lo que sí Pues está muy reducido En ligas Exactamente Entonces yo no sé O sea La verdad Es que siento O sea Si siento más fluido PES Pero la verdad No me acomodo Y de hecho ya Me frustró esa parte De por qué Dar competencia En PES Dejé de lado FIFA No doy el ancho En PES Porque ya me acostumbré Tantos años jugando FIFA Y este Y me retene en FIFA Regreso a FIFA Me dan en la madre Por haberlo dejado Por estar dedicando Tiempo a PES Entonces dices No mames O sea Se me hizo un pinche Bolas del cerebro Este Bolas del cerebro Ajá Cuando juego PES No puedo configurar Los controles Para que queden iguales No Es que por ejemplo El passive El ¿Cómo te puedo decir? O sea Las físicas Si cambian un poco Eso Pero o sea Lo Yo siento que lo más cañón Es el control Ajá O sea El dribbling Y si lo dejas similar El control a uno Que del otro Pues ya no te va a pasar Tanto trabajo El regresar O cambiar de un juego No es que por ejemplo No sé si se pueda No me he metido Y es un desmadre Por ejemplo En el FIFA Quitas el balón Si no mal recuerdo Con el A Con el mismo que mandas PAS Y en el PES No Es con el B O al revés Con FIFA Es con el B Es que digo Ya me hice bolas En esa parte Y es bien cabrón Porque luego estoy con el PES Así apretándole al A Para ver que se le quita el balón Y queda así Con un tipo El tapón El tapón Y no lo hace Entonces No mames Es con B Entonces es un desmadre Esa parte De los dribbles Que hacía yo en el FIFA No sé La Cuauhtimini Y mamadas así Que luego Por ejemplo Con el análogo derecho En el FIFA Hace un medio giro Y haces la ¿Cómo se llama? La Ruleta La vuelta de Maradona La ruleta La ruleta Exactamente Y en PES No O sea Yo sé que sí se puede hacer Pero dime cómo Se pareció Esos son otros pedos Son otros dribbles Exactamente Ajá Entonces Esos pequeños Dices tú Ay no mames Es como Ese pequeño detallito Cambia el todo Y más que te acostumbras A tus mismas dinámicas O sea Como dices Para burlar Al que esté en un frente Muchas veces Como dices Hago una vuelta de Maradona O hago un Rainbow O cualquier cosa Y pues el no poderlo hacer En el otro juego Pues sí te saca de pedo Bastante Y más cuando ya estás Este Muy familiarizado Muy este Muy 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 centrado En una forma de juego Y entras en otro juego Y es como Eso es Aunque lo juegue Cinco minutos antes A mí me pasó Apenas estaba En reunión Con unos amigos Nos pusimos a jugar Primero Pero ojalá Estábamos dándonos En la madre Y dijimos Bueno vámonos Smash Bros Lo que pasa Es de un juego Al otro Y juego más Smash Bros Y estamos No güey Es que con este No pego Es con el otro O sea Te pasa Lo que te digo Entonces En esta parte Sí como que le veo Al Bueno Ese es mi choque Y regresando al tema De que si sea Crossplay El pez No sé Siento como que No es un juego Todavía Y después de la Cuando pensamos Que iba ya A absorber Todas las digas La cagó Sí O sea También pinche Mala jugada De con un todo Pendeja Se vino abajo Creyendo que Por sus gráficos Y por su Movilidad Este Del control La movilidad Sí Ah se me fue Las físicas Del control Este Que sea intuitivo El control Que sea intuitivo Un poquito más intuitivo Que el FIFA Pensamos que iba Iba a dar un salto O sea Yo creo que ya pensábamos Todos así de Ya güey Ya nada más Cúmprate las licencias Y le vas a dar A la madre Yo creo que todos Lo pensamos así O cúmprate las licencias De las ligas Más chingonas Y la vas a armar Y no Pasa todo lo contrario Las dejo ir todas Y dices No mames Estás bien pendejo Ah como Como el video Y entonces Este Que también siento que Los juegos de fútbol Lo que le hace falta Es Algunos juegos Que no se lo tomen Tanto en serio Pero es que no Es que Hay juegos que si Por ejemplo FIFA Que sacó Va a sacar O sacó FIFA Street Y dices Bueno Ese es El Fuera de la realidad Pero hay Por ejemplo Ahorita Hay en Switch Uno que Me atrajo Bueno me atrae bastante Se llama Golazo O sea Es un juego Muy al tipo Arcade Donde Nada más te ponen A la sección Ni siquiera Con nombres reales Ni nada Pero se ve Muy divertido El juego Yo si me quedé O sea Yo si Quiero comprarme Un juego De fútbol Ahorita Pues yo creo Que me diría Más por ese juego Que es el Golazo Así se llama Que irme Por un peso A un FIFA Porque Digamos Esa experiencia De estar repitiendo Repitiendo Como que ya quedó Al menos En mi punto de vista Así como que Ya Ya Basta Hace falta Que haya alguna Compañía Que en serio Se tome Las cosas Y lo haga Bien Pero sin tomárselo Tan en serio Que se base Más en lo que Es la diversión Que en tanto De la simulación Eso es lo que Le falta a la industria Por eso te digo No sé si has probado A mi se me hace Como un tipo De ese estilo FIFA Street Si si Pero aún así Siempre Porque yo Llegué a jugar Un juego Que se llamaba Striker Para el Super NES Es un striker Y este Era de fútbol Y era como Para mi fue Uno de los juegos Más divertidos Que probé De fútbol Y tenía Juego de campo De fútbol Y aparte Tiene juego de sala Entonces cuando Te decías Ya me aburrí El fútbol normal Me clavó Un buen rato Un juego de sala Porque estar Aventando el balón A las paredes Que te rebotaban Me encantaba Un chingo Esas maneras Y este Y los porteros Eran como que Diferentes En el juego de sala Como que se aventaban Más A los güey Como que Tenía que estar Más al tiro Y te costaba Más abajo Meter el gol Porque las porterías Eran más chiquitas Entonces era más relajo O sea Te digo Nada más Poder ser un juego De sala Al estar jugando Como un juego De fútbol De campo Nada más Esa pequeña variante Te daba otra Otra emoción Otra experiencia Entonces Por eso te digo O sea Yo no sé Este Si FIFA Street De ese plus La verdad Nunca lo he jugado Nunca he jugado Un FIFA Street Sí No estoy tan mal Pero A lo mejor Más mamalón Como dices tú A lo mejor Golazo Así como me dices No sé Me imagino Como un juego De fútbol No sé Tipo Pica piedra O Eso Mira Es más o menos Como lo que empezó A ser International Superstar Soccer Este Más o menos Así Y tiene Este No quiere decir Power Ups O sea Pero si tiene Como estos Podercitos El que no sé Cierta cantidad Juntas para hacer Un super tiro Un cañonazo Ajá Como supercampeón Más o menos Pero el estilo Es muy divertido Siento que me falta Un juego ahorita De ese estilo Estilo supercampeones O sea Si nos faltan Un juego Y es algo Que por ejemplo Me gustó mucho De Mario Strikers De Mario Fútbol Que no se tomaba Del fútbol Tan en serio Era así Un fútbol Nada más De pura y pura Diversión Obviamente Sabemos que Su Pro Evolution O los FIFA Van a tener Siempre su lugar Obviamente Pero pues si No hay que cerrar Nada más Ese tipo de juegos Esas experiencias Hardcore Pues también Así como hay En carreras Juegos que son De simulación Y juegos que son Nada más Para correr Pues así También debe de ser En los juegos De fútbol Y lamentablemente No hay tantos Es que ahí también La industria Y luego a lo mejor Lo platicamos En un rincón Que para donde Nos están llevando A los videojuegos Porque ya nos están Llevando siempre A competir A tomar un juego Que era para nosotros Diversión Lo están llevando A competencias A hacer algo Ya más Riguroso Pero es que no hay Nada más En que Tenga su parte De competencia Rocket League Que toma este Aspecto de los carros Y el fútbol Pues es competitivo Tiene ese aspecto Competitivo Pero hay weyes Que no me lo juegan Para echar relajo Pero a veces Me dices Un muy buen ejemplo De un juego competitivo Relax Que puedes Echar relajo Y lo que voy Es eso De que Fortnite Llegó un momento En que ya era muy competitivo De ser Diversión Pasó a ser Que si no estás A nivel competitivo Mejor ni le entras Llegaba Llegaba como que a frustrar Y tú que eras nuevo Por ejemplo Yo a mí cuando me tocó Que ser nuevo Y estar a las vergas Técnicamente Tenía que jugar Escondidas Porque donde me enfrenté La mano a mano Con un wey Que supiera construir Que supiera Hasta la fecha Hasta la fecha Exactamente Te mataba de volada Entonces ya no le disfrutabas Del juego Porque dices Wey A lo mejor Lo que le faltó A lo mejor Es mi opinión Lo que le faltó El Epic Games Es como que separar A los de experiencia En ciertos servidores Como que hacer Estas clasificaciones Y a los que van experimentando O apenas están entrando En otro grupo De otros servidores Bueno ya Total Te enfrentabas Como que te enfrentabas Esa era la experiencia De Fortnite Y a lo que voy Es de que ahorita Ya todo el mundo Juegas Gears Juegas Fortnite Juegas FIFA Hasta Street Fighter Es más Hasta Smash Bros Es más Splatoon O que tú quieras Ya son juegos De que te vas a enfrentar Con un wey en línea Y dices Voy a jugar para Con weyes en línea Para echar es madre No wey Ya te estás enfrentando Si vas a jugar Es porque te vas a meter Con alguien Que le vas a dar pila Wey Entonces ya te lo toman En serio Y si la Y si quedas En último lugar Supongamos En un juego de equipo Empiezan los pinches comentarios Este ofensivos Estás bien pendejo Que es un pinche manco Y la chicas O sea dices Wey Este es un juego cabrón No te pagan Por venir a jugar Exactamente Entiendes Aparte de que No siempre es ganar Y vas a ser El más chingón de todos Y que no Tu equipo va a ser Un equipo elite Que también va a haber Weyes mancos No Si wey Y ahí va a haber Weyes Que también sean Muy pros wey Que aunque tu equipo Tenga buen nivel Lo van a hacer pomada Exactamente Entonces Exactamente Es lo que yo me quedo No este Y luego contagien Hasta tus mismos amigos Contagien esa parte Y dices Wey Pues es que Antes eras otro pedo Y tú ya también Estás poniendo Y me ha tocado Vaya Es que este es el pedo Y de hecho Precisamente para ir Para allá Mi comentario ¿Has jugado con mi carnal? Últimamente no Ya no Porque este Ya se volvió más competitivo No Bueno Yo no lo he visto Yo la verdad Ya en el rato Que no he jugado Este Jugué con él Apenas tres partidas Y este Yo pensé Del rato que dejé Fortnite Porque ya no lo dejé Las últimas semanas La abandone Este Porque me puse A acabar la historia De Geek 5 Porque me estuve jugando La historia de Batman Estuve jugando Otros juegos Y de verdad Lo veo Y dije Ya me dije No Este juego ya Nada porque tenía hasta personajes Que no Es que en el nivel Siente van ese Que te dan Tienes que hacer ese Que la chica Y dije Ay No Quiero decir que ya Y lo veo jugar Y así Ya puedo ganar Que puedo ganar Póngase Trucha Los pinches Staros No Pues todavía Lo veo medio No sé No sé Necesito Como A lo mejor Sería No No es proponer Seré presuncioso Pero estaría Sería mano Con él ¿No? Porque se da De que ya También construye Más rápido Y pues eso Y yo no Este Ya sabes Que yo no soy De protección Ya soy de Pum 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 La bala fría Sí Yo también Así soy Más de Trancado Llego a construir Cuando veo Que me empiecen A construir Y que me quieren De la madre Pues construyo Unas para protegerme O para escapar De ahí Pero así que digas No manches Desconstruyo tu torre En 5 minutos 5 segundos Y ya Si Ya tengo una Pinch de construcción Acá bien Si la verdad Es que se pone Se pone cabrón El asunto ahí Porque si viste Güeyes que construyen Abren puertas Cierran puertas Abren ventanas Y pinches escaleras Todas bien Y luego veo Que ahí Pone la pared Este Te editan Como dices Te disparan Y otra vez Te dicen Güeyes que pedo Con eso Yo contaba Para poner Una pinche puerta Tardo como Dos o tres minutos Güey Este güey Yo la verdad Es que si Me quedo impactado Con eso Digo Mis respetos Es mucha dedicación Yo la verdad No lo tengo Y ni me interesa Exactamente Yo ahorita Tengo varios juegos Pendientes Que me gustan Y no les he Puedo meter El tiempo suficiente Como para decir A ver me voy a dedicar Este Toda una semana O todo un mes A mejorar mi construcción En Fortnite No güey Yo prefiero Ir por esos juegos Este Y cuando tenga la oportunidad Pues me meto a Fortnite Y de hecho Ahorita es así como Lo he hecho O sea En las noches Entro como media hora A Fortnite Nada veo los desafíos Los hago Y fum Vámonos para afuera Yo ni eso Llevo Llevo una semana Haciendo mis desafíos No puedo hacer El de matar Este En diez segundos Saliendo Desconvite Imagina Esa apenas Lo completé ayer Cuídate Yo no puedo hacer Esa madre Así de cabrón estoy Y bueno Yo ahorita Estaba Bueno Ya había Acabado Batman Pero acabándolo El Arkham Knight Pero acabándolo Al cien por ciento Ya está todo De hecho Yo llevo Estoy como en el ochenta y tantos por ciento De los desafíos Voy por todos Les recomiendo Si quiere un juego Chido De The Witcher 3 La neta Si está muy Para el Xbox Desde hace años Salió al mismo tiempo Que para el Pero no sé si está en Game Pass Eso sí No sé No sé si está en Gold Pero pues a mí A mí no me salió tan caro Me estoy vendiendo los juegos Que me están dando gratis Porque por ejemplo Ya también por ahí Van a ver Por ahí Algo ya se salió Nos dieron gratis Este fin de semana También para Play De hecho si lo quiere probar Y este Va a haber Dos o tres fines de semana En este mes de octubre De Mortal Kombat 11 Apenas este Si vi que estaba Pero estaba en descuento Pero Está en descuento Yo te le digo las otras fechas Que va a estar gratis El juego Porque le saqué este Captura Para que Si lo quiere probar Se lo eche Este Ok por cierto Este Bueno no sé cuándo Se va a subir este Podcast Pero hay buenas Este Ofertas Para Playstation Juegos Este Digamos que Baratos En bundle También está ahí Unas buenas ofertas Por ejemplo Estaba Outlast Estaba como en 100 pesos Este Nada más Tengo unos gastos Si no se me hubiera ido Y aparte Lo quiero en físico Pero Resident Evil Estaba en 600 El 2 Según Yo no sé por qué Tengo Battlefield Pero según Estas son las fechas Desde 10 al 13 Del 15 al 20 Y del 24 al 27 de octubre Este Esta foto es para Lo del No de Battlefield 5 Me refiero de Mortal Kombat 11 Como juego abierto Juego abierto Bajando más fines de semana Yo ya lo probé Este Por ahí van a ver Ustedes Este Ya unos ¿Cómo se llaman? Unos gameplays Gameplays Que me aventé del juego No me gustó No me gustó algo ¿Qué? Le copiaron Esta parte de los combos No sé si a King of Fighters No sé si a Killer Nistic No sé qué otro juego Pero No me gustó Mortal Kombat no es un juego Como para hacer Un chingo de combos O sea El único combo que me gustaba Era cuando le apretaba Los dos gatillos Y daba la putiza ¿No? Lex Ray Ajá Y ahorita ya este Y lo hacías Cuando te acumulabas Una cierta de putazos ¿No? Cuando te daban Todo Recibías una cierta de putazos Y vas a comer una rayita Y ya lo podías hacer Como tú Una especie de especial Ajá Ahorita lo puedes hacer Solamente y exclusivamente Cuando tu nivel de sangre Ya casi se está Acabando Acabando Y si no lo usas Se pierde para el ciente No Este Lo puedes volver a usar Pero como tu espacio De sangre es muy poquita Tienes que esperarte Un cierto tiempo No sé Son 10 segundos Para O sea Si lo puedes hacer Muchas veces Pero Este En lo que te hacen En tu madre Y luego lo haces Está medio complicado Y ya no lo puedes hacer Hasta que otra vez Vuelvas a A tener ese nivel de sangre Entonces es como que Juega al Aldón Verga Si es que lo quieres Si eres de los que Le gusta hacerlo Este Juega al Verga O sea que te bajen Una gran cantidad De sangre Para hacerlos Entonces no me gustó Esa parte Y los combos Están Catastróficos Si Si no me lo Te voy a hacer Echale Mortal Kombat No era de combos Pero bueno Si Sus combillos Pero no son así Super Pero digo como Ajá No son como en Killer Instinct Que son como 30 minutos Golpes Acá si Si le aumentaron Los combos Igual Como en King of Fighters También se hace Una serie de combos Para los que son Muy clavados En King of Fighters Que tienes que Tener un chingo De botones A lo loco Para hacer combos Así ya lo están Haciendo igual En Mortal Kombat A mi no se No me gustó Era como más Pegado al Street Fighter Que tampoco No son muchos combos Pero bueno Si conecta como 3-4 golpes Ajá Si 3-4 No acá ya son más Y hasta golpes fuertes No si Criminales Que dices Ay cabrón Pero bueno Total Al fin y al cabo Ni quería jugar Mortal Kombat 11 Otro que Un juego que me sorprendió Y la neta Si me ha traumado Últimamente Asphalt 9 Ya me habías Ya lo habías mencionado Creo Asphalt 9 La neta Me sorprendió bastante Este Deja de tanto Por como se ve Porque también No es así Que digas Uy Que va a destronar A Need for Speed O una madre así Pues se juega muy bien Tiene como muchos aspectos De Burnout Este dentro del juego Y la verdad Este Al menos Yo lo he jugado En Nintendo Switch Y se juega muy bien Si O sea Pero no está para Demás consolas No más para Switch No sé si para los demás Pero para celular Si sé que está Este No sé Tenemos que buscar Si está en Xbox Yo me imagino que si No creo Pero bueno Lo vamos a checar Otro que también vi No lo he jugado Tanto Porque fue cuando También me llevó Este Lo de Asphalt Este Para PC Y está Forza Algo Y es también Una especie De Asphalt Y es gratuito También Ahí si lo quieren Checar en PC Me imagino que también Está en Xbox Este Es un Forza No es de los dos Ni Horizon Ni Motorsport Es otro Pero es muy arcade Muy a la especie De Asphalt De Asphalt Bueno Es que Tanto Horizon Como el Forza Son muy parecidos Cambian O sea como que es un poquito Más cerca del Horizon Que el Motorsport Motorsport Si es así Que Ay este Bajas de velocidad Y tal El otro no El otro no Frenas Y como que ya se va Si 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 Ahorita también me gustó El Motorsport Porque te va llevando De la mano En cuanto a las dinámicas Del juego Y este Y el aprendizaje Ya anda tirando Aquí este No pues el pinche micro Ya están los servios Pero bueno Así es Entonces este Y chequen Hay varios juegos Hay varios juegos Buenos Ahorita buenos Y bueno pues ya también Ya se acercan las ventas De Halloween Pues del Lego En Playstation Ya están Y hay muy buenas ofertas Buenas ofertas Este Igual En Xbox Este Hay descuentos Por ejemplo Como Mortal Kombat La verdad es que No se me hace juego Ya lo compro En Play Estuvo mucho más barato En Play Me comentó Mi juez de Mauricio Mortal Kombat 11 El Ultimate Creo que le costó 1100 Este Pues ya es con todos Los personajes Todos los juegos Y el normal Le costaba 700 barros Si El normal Y a mi me cuesta El normal Como casi 800 760 780 Y el Ultimate 1200 Por eso no lo compré No se No se si sea buen precio Pues sigo pensando todavía Porque como ya lo probé No es como que No quieras ya Ajá Como que no De hecho me gustó más Disfruté más Injustice El 1 y el 2 A pesar de lo que digan Disfruté más que este Que Mortal Que también jugué la historia Del Del X Del 10 Y pues eso de que estás jugando Con un chingo de personajes Como que no me agrada Güey No me termina de cuadrar De que jugas con Sonja Con Cage Con Sub-Zero Todos los de la historia Todos A lo mejor Eso ideal es Pues güey Para que aprendas a jugar Con todos en las retras Pues ya sepas Cómo está el pedo Para que veas Cuál si te acomoda mejor A lo mejor Habrá un personaje No sé Barak Baraka Que acaban de Retomar Porque ya había desaparecido Y a lo mejor Juegas con él Pues es güey Si me acomodo Con él Pero no es un personaje Que me gusta Por ejemplo Yo siento que estoy De la persona Yo, yo, yo A lo mejor Es una pinta Chaqueta Yo soy de la persona De escoger a Juni Cage Porque es bien trabador Ustedes ya lo vi En sus retas Ya lo vi Ya vi que es así De que se va hasta La orilla Y a puro distancia Ya lo vi Doctor Ya lo vi Y ahorita Y con el Sub-Zero también Y con el Sub-Zero también Este No me acuerdo Y con el U-Kan también Pero ahorita Después de eso Me puse a ver Uno que jugamos Ustedes y yo De Marvel Contra Capcom Me aplicó las mismas Con Magneto Ya vi que es su técnica Doctor Pero Marvel Contra Capcom No lo mismo Pero así me la aplicó Agarró un Magneto En una ¿A Magneto? Ajá Y se echó hasta la orilla Y nada más así De lejos Me puse a verla Así porque Y yo con Magneto Ajá ¿Yo? Sí, sí, sí Ya vi que es su técnica Este A ver De los que odiábamos Todos en las maquinitas Agarró esas técnicas Usted Pues es que yo soy Yo soy de esa época Ahí les va Primero Pregunta número uno Raro que me diga Que yo agarre Magneto Porque no soy De los que usan Magneto Si es Marvel Hubiera agarrado Al hombre araña A Wolverine Y si está Capitán América No, si agarra No, si agarra Magneto Hay pruebas En video A lo mejor O sea A mí se me hace raro Porque no O sea Que agarre Magneto Pues no sé O sea Y si es de los que tienen A Capcom Metido Agarro a Río A Ken Y a los otros Porque no No soy de los que agarra Así a personajes A lo wey A Spider-Man A Wolverine Y a Magneto Creo que fueron los tres Que agarraron Y le di una madre con Magneto Me estaba dando una madre con Magneto Fíjate O sea Hasta con eso Pero porque se fue a orillar Y ahí de lejos Yo no tengo la culpa Ahí no hay ninguna censura Había un juego que sí No sé si era el No, King of Fighters no También es pasado de verga No sé si fue el Mortal Kombat También como que no te Pero también Por ejemplo El Mortal Kombat Yo aprendí eso Porque el morro este Si vio el último Que nos comentamos Si es del que se refiere Que estaba atrapando Pero yo aprendí Que cuando agarran a Scorpion En ese título No mames Scorpion es un Es un hijo de la chingada O sea Se nota que le di una chingo De preferencia a Scorpion Porque tiene un chingo de poder Es que si El bata este No supo los Los poderes chidos Del Scorpion Es otro pedo Pero si Si usted Se piensa una reta Con el 4 del Pokémon Y este voy a agarrar a Scorpion Es más El personaje que le agarre En King of Fighters O en Mortal Kombat Y usted se refiere un tiro con él Si dice Que yo trabo Puta Ese wey Lo va a odiar Lo va a odiar Así se lo digo Por eso aprendí esa técnica O sea Porque dije No Este wey Donde me enseñaron El Pokémon Es trabador Ese wey Y no te la perdona Wey Ese wey no es de Cámara wey Te doy O sea Son de los weys Que te dicen Maquineros El típico Déjame probar botones Y el probar botones Este wey Te aventó como 5 putazos No 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 Así wey es Trae Es que no es ¿Cómo se dice? No es traidor ¿Cómo se dice? Traicionero Pues si tú quieres traicionero ¿No es lo mismo Traicionero que traidor? No Traidor Traicionero Bueno Dejémoslo traicionero Porque no Vamos a entrar en discusión Otra vez Otra vez Y no hay quien media Ahorita Me quedé pensando Oye Mediador wey Mediador Así que así Casi Órale putos Órale putos Vense la madre Vense la madre culero Casi Ponen una pinche espada En medio Un cuchillo Órale putos Yo sí Quiero que siga Esa pelea De los toques Yo digo Que le echemos un montón A los cuates También También Para que le ponga Otros atos Ahora lo ponemos En medio Y lo sapeamos Para que se ve Ahí está Chido Está bien Chido Pero yo no me llevo Con miedo Se ve que Se ve que Es media Se ve que Digo yo no sé Yo no sé Pero se ve que son De los weys Que les gusta hacer Pues me los No Está bien Está bien ¿Se aguanta Vale? No sé Wey Todavía me ve El hombro Wey Ah no Todavía me ve El hombro Del putazo Que me dio Está en la primera Fue en este 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 Fue en su Ajá Pero si No Allá siempre estoy Haciendo de lado De hecho Siempre Para grabar Pero las primeras Que jugamos Si lo puse así Como en el lugar De lo así 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 Chimos Vámonos ya Porque ya nos Arrendamos un buen Dato Pues ya Después Ya saben Suscribirse Dale like Activar la Campanita de Notificaciones Adiós al canal De Gamers Crónicos MX Ya está Drogado Usted No puede ser ¿Qué traía La bebida Ahora? No No sé No sé Pero No sé Lo decíamos Al canal De Volta Por cierto Un saludo Al changuito Que no Ha venido A grabar Ya ni le hablamos Al puto Ahorita le hablamos Fuera de A ver dónde Andal Güey Pues dale pues Yo soy Dracon Y estuvo conmigo Kefrey Nos vemos Hasta la próxima Esto fue La taberna De Bye bye T Gracias por ver el video.